Sí, Andrés Fabián Díaz y encargado acá de la empresa, de la boletería. Ya de la semana pasada, desde el día 8, incrementamos los servicios. Veníamos trabajando con dos servicios diarios a Córdoba, y ahora son cuatro. Y se está trabajando bien, gracias a Dios. Soy Marcos Blanda, de la agencia acá de Marchiquita, Flecha Bus y Zenit. Soy encargado. Y bueno, estamos con la semana pasada y esta semanita se ha movido bastante. Ha incrementado por el tema de las vacaciones, y bueno, han liberado un poco la situación que la gente puede viajar. Entonces, nos ha mejorado bastante. Para que tengas una idea, hasta la semana pasada venían los coches con un 50% nada más de ocupación. Esta semana incrementó bastante. El fin de semana fue especial, se movió por el fin de semana largo. Se trabajó muy bien, a coche completo. Y ya ayer, ya también incrementó un poquito. Hoy también otro poquito. Lo que va la semana pasada y esta semana, se ha incrementado y para el bien de nosotros, bastante. Hay un poquito de todo, pero es más en el día. Más movimiento en el día. Como que van a pasar el día Córdoba, una cosa así. Mucho se está eligiendo, bueno, San Francisco Córdoba o San Francisco Santa Fe. Y mucha gente está tomando servicios al norte. El tema de Reconquista, Corrientes, Resistencia, Roqueza Espeña. Y después también se está tomando mucha gente del norte desde Córdoba. O sea, La Rioja, Salta, Jujuy. También se está tomando bastante. Así que ya venimos, viene levantando. Esperemos que siga así. Esperemos que siga así porque venimos muy golpeados. Un sector muy golpeado. Así que esperemos que siga así. El tema de Reconquista, Corrientes, 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 Cor